Hola, soy Lady Clark y estoy aquí con el primer ministro Robert Walpole, líder de los Whigs. Adquirió la propiedad de Strawberry Hill, Twinkenham, en 1747. Diez años después y bajo anonimato publicaría su famosa novela y en la cual inspiró su mansión, el Castillo de Otranto. La propiedad era una villa y como tal, su concepción no era la de ser habitada siempre, sino una casa vacacional, como mero capricho. Acompáñanos a una nueva aventura a través de la arquitectura de la mano de Aura Swalpoo.